masa de pesteño en panadería lucas hermano ya tenemos los pesteños fritos y la masa para freír este fin de semana hay que probarla y verá cosa buena tradicional de toda la vida en panadería lucas hermano en medina ridoña así trabajamos y horneamos panadería lucas hermano en medina sidonia hasta luego luca no 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 no